Muy bueno. Última pregunta, las velas y los dejo ir. La última pregunta tiene que ver con el momento... No, tiene que ver con... No, ahora vienen las velas. Pero antes, esta para el que la quiera contestar porque es muy linda. Y es, los que levanten las manos que ya saben que es lo primero que van a hacer cuando pase esta cuarentena o este momento que estamos viviendo. Bien, Dieguito, vamos, ya sabés. Sí, posiblemente cambiar de casa. Bien, bien. Por esta situación, ¿tenés ganas de un cambio? O por si viene otra cuarentena, una más grande, no entiendo. No, 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 no. Porque estaban los planes familiares y hay implicación. Y medio como que cuando termine la cuarentena, ya la decisión... Estaba tomada. Perfecto. Ya hubiera estado tomada, digamos. Perfecto, bien. Eva, ¿sabe alguno más? No. ¿Maravilla, Vero? No. No tienen ni idea. Van viviendo el día a día. Un asado, un encuentro de amigos, ir al cine algún día, un recital, no sabe, una fantasía, no. En general todo, pero... Todo junto, el problema es que todo junto, no te podría decir qué cosa es clara, ¿no? Llevar la recital de Billie Eilish cuando se hagan, todo, ya. Ahí está, totalmente. Y Eva, ¿qué dijiste? No te escuché. Ver a mi hermana. Claro. Estamos tan cerca, pero no nos podemos ver. Totalmente. Bueno, amigos, ojalá que sea pronto, pero lo que sea para que sea lo mejor para todos los argentinos y para todos ustedes que están ahí, y los españoles, y los americanos, y los mexicanos, y todo, ¿no? Llega el momento de las velas. Tenéme esto, por favor. Ahí está. Estoy solo, hay muy pocos productores. Imagínense, esto es todo medio así. Me maquilló Flor, mi mujer, me corté el pelo solo y estamos todos así. Todo es medio casero. Tenés los zapatos de siempre. Los zapatos de siempre, acá va la Verónica, vos lo sabés. Bueno, bajamos las luces, momento final con todos ustedes. Primero, agradecerles de verdad. Así que, Eva, sé que estás ahí, te sacamos tiempo con tu hijo. Estás lejos, gracias por estar ahí. Es difícil a veces, hasta que nos comunicamos, hasta que pudimos hacerlo. Así que, gracias, estás lejos, pero también mucha gente que te quiere te va a ver y eso está bueno. Así que, gracias. Maravilla lo mismo, campeón ahí, que estabas por pelear de vuelta. Tendrás que esperar y estás haciendo abdominales en el living, pero con muchas ganas te veo bien. Lo mismo el hermano de Fede, que me cae muy bien. Le digo esto porque él me jode que me los confundí mucho tiempo. Te perdí el audio, Diego, pero gracias por venir. Ibero, que es mi amiga, creo que de las pocas o casi la única, te diría, o no sé si me olvido a alguien más. De algunos tengo amigos reales que uno puede tener en este medio. Así que, muy bien. Dicho esto, llegó un momento del homenaje. Me preocupa, Diego, vos tenés audio. A ver, habla. A ver. Sí, ahí está perfecto. Bueno, esto es así. Le cuento a Eva y a todos. El homenaje es... Tengo cuatro...